La ruleta, señor Rubén, igual está... Rubén está con sus negocios por ahí. No, acá estoy, acá estoy, acá estoy. ¿Arrancamos? Arrancamos. A ver si... Ah, hoy anda bien. Sí, vamos a ver. Bien. Bueno, Cristina insiste en que no creo a Frankenstein. Frankenstein es Alberto, ¿no? Obviamente. A ver, tiene la cabeza de Cristina, el cuerpo de Alberto, los brazos de Massa, la pata de los gobernadores. Entonces, hay un posteo, mirá, acá lo tenés. Es de Mayra Mendoza y lo repostea Cristina. A propósito del interrogante planteado por el senador Mayanzi por las dudas. Y cita una nota de Clarín del 2020, donde dice, empezó el operativo clamor. El Consejo Nacional del PJ le trasladó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el deseo que el presidente Alberto Fernández se convierta en el nuevo titular del Partido Justicialista. Pero del PJ, la pregunta es del presidente de la nación. Primero es del PJ, pero además estamos hablando del presidente de la nación. Mayra Mendoza lo que empieza es a buscar lo que sea en el archivo de la memoria para sacar a Cristina de la responsabilidad de haber sido la madre política de Alberto. Una vez que vos fuiste presidente de la Argentina, estás en la presidencia, automáticamente sos el presidente del PJ, siempre pasó eso. El tema es que como presidente de la Argentina fue Cristina Fernández. Sí, sí. Además, pero para, para, además, como si Cristina Fernández fuera buena electora de candidatos. No, no. Si cada vez que eligió un candidato, perdió la elección. Errores. Pero además, a ver, puede haber otro partido que tenga distintas características cada uno, pero el peronismo, si hay algo que estuvo toda la vida, pero porque hace, es genéticamente así, es verticalidad. El verticalismo es absoluto. Por eso. No hay, no hay, a ver, de hecho es un partido que casi no ha tenido elecciones internas en su vida. De vuelta, una cosa es el presidente del PJ, pero acá Cristina lo que hizo fue elegir a Alberto Fernández porque no llegaba ella con los votos. Como presidente de la nación, después el PJ viene por definición, porque ya estás al frente de la presidencia del país. Pero bueno, Mayra sigue insistiendo en que Cristina no es la madre de Frankenstein, pero bueno. En fin. ¿Vamos al otro? Dale. Bueno, Lustó, no perdió un minuto, asumió en la bicameral de inteligencia, en la bicameral que controla los organismos de inteligencia, en este caso específicamente la SIDE, y lo primero que hizo fue citar al jefe de la SIDE. Como vos mencionaste más temprano, la verdad que llama la atención, no que lo cide, que lo puede citar porque a ver, porque pueden hablar, si no es que no lo hayan citado antes. A ver, cuando se debatió el DNU por el financiamiento de la SIDE, vos lo tenías que haber citado. Exactamente. Ahí no lo cito nadie. A ver, ahora lo que quieren es que vaya a hablar, pero ya con la ley, con la ley, con la derogación votada y en la expectativa de lo que puede pasar con el... Votar en diputado, el Senado no tuvo... No, 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 por eso, con el rechazo votado y a la expectativa de lo que puede pasar en el Senado, con el rechazo en el Senado. Pero, como mínimo, digamos, hubiera sido bueno que lo citaran. Que lo tenía que haber citado antes, porque si vos vas a rechazar algo, primero sabés por qué lo vas a rechazar. Sí, exactamente. Para eso tenés que llamar al titular. Exactamente. No lo llamó a nadie. ¿Vamos al otro? Vamos. Bueno, hay viaje a Roma. ¿Te acuerdas que ya lo contamos? Hasta ahora era el triunvirato, ¿no? ¿Quién va a orquí? Vamos ya, y ahora se están subiendo porque ahora obviamente no quieren que vayan tres nada más. Sí, está muy bien. Entonces, Gerardo Martínez ya está pidiendo también ir. Ojo, el consejo es grande, porque el triunvirato es el que comanda. Los tres que estaban están garantizados que van, pero ahora quieren ir todos. ¿Amenaza esto con ser una especie de, te acuerdas del avión que llevaba el gobierno a África? Bueno, algo parecido. El señor Navarrete, yo creo que quiere ir. Yo voy a Roma. A Roma, a Roma voy. Me complican los compañeros que me van a tocar de... Prefiero pedir pasillo para salir corriendo rápido, ¿no? Puedo decir algo, pero seguramente ellos van a viajar en primera y vos en economía. Así que no tengas problemas. El que sabe, sabe, definitivamente. El título de este momento... ¿Hay más? Hay uno más. Ah, buenísimo, quiero. Queda uno solo. Vamos, vamos. Tire, yo canto, no va más. Hay una pelea en la provincia de Buenos Aires. Ojo a este tema. ¿Te acuerdas que lo dijimos hace como 15 días? Pareció que había quedado dormido. En la oposición están diciendo, no, quédense tranquilos que nosotros garantizamos que no se vota. Bueno, la Cámpora sigue insistiendo con votar en la provincia de Buenos Aires un refuerzo. Es un cambio en el cálculo, algo parecido a lo que se habló a nivel nacional con otros temas. Cambio en el cálculo de actualización de las indemnizaciones. En lo que corresponde a leyes de la provincia de Buenos Aires. Aplicar ser en lugar de los índices que fija la justicia. Si se vota esta ley, insisto en algo, algunas indemnizaciones se pueden multiplicar hasta por 6 o 7. Los trabajadores festejarán bárbaro el que lo quiere cobrar, para las pymes han de explicárselo porque quiebran. Esto es una... lo anunciaron hace como dos semanas. Exacto. Las pymes están obviamente... Bueno, el tema cual era, parecía que estaba bloqueado, esta semana volvieron a pedir la votación e insiste, la Cámpora al punto, en la pelea es tan grande... Tendrás que armar las pymes en otra provincia. Bueno, pero la pelea es tan grande al punto que tuvo que salir el propio Kicillof a decir yo no banco esto. Ahora vos te das cuenta, ¿no? O sea, el pensamiento que tiene. Es ocuparte de la indemnización, o sea, estar ocupándote de cuando perdés el trabajo. Fomentar trabajo, generar nueva opción, desregular. Pero además, ocupándote de esto de esta manera, lo que haces es no fomentar trabajo, sino todo lo contrario. Pero vos me entendés la tara ideológica. Bueno, te dijeron que no al Rigi y sí a esto. Y después se quejaron porque se fue a la otra provincia la inversión de gas. Exactamente, a Río Negro. Lo que pasa es que tienen un criterio tan estúpido que es, si yo agravo las penalidades o los daños, entonces voy a... No, la verdad que lo que vas a evitar es que se genere la actividad. Es una tara ideológica. No que no se despida gente. O sea, agravando la indemnización no es que protegés el trabajo, lo desprotegés. Claro, al revés. La verdad, acá me siento medio pariente a Adam Smith, pasa con la ley de alquileres. Cada vez, desde Perón, que te metiste con la ley de alquileres, lo que hiciste es bajar la oferta de inmuebles. Ahora, esto, insisto en algo, esto ni Kicillof lo van acá. Esto es un tema exclusivamente del cristianismo más cerrado. ¿Y quién es el cristianismo más cerrado ahí en la provincia? Con el estadista ya no es más, ¿no? El cuervo. Ah, el estadista, bueno, en ese sigue estando por ahí. Sí, claro, sigue. Ahí está. Yo pensé que iba a poner algo el 1 de esa rieta. Tuvimos, bueno, teníamos de todo. Tuvimos dedicados. Que tenemos, no lo escucho, o sea, el título de este pase es, no escucharon a Laje. Porque aquí dijo ayer Antonio Laje, no hagan ruido que con los que tienen enfrente. Sí, sí. Pues no. Lourdes Arrieta, me está empezando a caer bien Lourdes Arrieta. Lourdes Arrieta y Sumale, Cunio Olivarona. Cunio Olivarona. Es como que... Eso se lo voy a después dejar para un momento aparte. Pero claro, pero es como que no, no sé, no le gusta la paz. No le gusta que todo esté en manos del otro y sentarse a mirar. Yo quiero un bloque mío. Se deben reunir y decir, ¿qué es esto? Que Alberto se afana a los seguros, presuntamente le pega a la mujer. Igual está bueno que lo primero que hace Lourdes Arrieta con la creación de Fe. Viste, se llama Fe. Sí. La Fuerza del Cielo. Fuerza del Cielo, pero el bloque se llama Fe. Lo primero que hizo es pedir oficinas y contratos. Lo que hizo es genial. Le tengo que explicar. Bueno, pero escuchemos... La palabra de yo quiero mi bloque. Yo lo había criticado con el patito y todo eso, pero habló. Se puso... Mirá. Sí. Primero, se lavaron las manos justamente con el tema de la visita. Me pusieron a mí como carne de cañón. Segundo, que tendrían que investigar al diputado Beltrán Benedict, que organizó la visita, a los diputados que también fueron justamente al penal, a la diputada María Emilia Orozco, a todos los diputados que estuvieron justamente implicados en esta reunión, como la señora Lilia Lemoyne, y también que nos cuenten qué es lo que pasó en esa reunión del 14 de marzo. ¿Tanto se enojó Lágenz? Se enojó. Es que... Qué parada, da parada. Pero no le hicieron caso ayer a Antonio Lágenz, porque pensé que lo explicó bien. O sea, tiene servido un panorama de la oposición patético. Espantoso. Y en algunos casos, abyecto realmente, como la presunta... ¿Y te metés a hacer este bolonqui con este tema? No, además, hay algo que lo hablamos con Antonio más temprano. No se le encuentra la explicación a ella. Sí se le encuentra... A ver, al resto sí, son seis personas, seis diputados, porque tienen características particulares por esto, que fueron a la cárcel a sacarse una foto de familia con represores. Sí. Después busquemos... Podemos hablar de quién los dejó entrar, quién autorizó... Cómo fue tan fácil. Cómo fue tan fácil, cómo se organizó. Ahora, ella se mete sola en este despelote. No, y aparte después aparece un proyecto casi con reglamentación para darles beneficios de libertad a estos represores. O sea, no es que fue una cosita así, organizada sin orden. Detrás de esto, la historia que se va rearmando ahora es el chat, al que ella misma se alusiona, el chat que organiza este cura, que creo que el episcopado lo dio de baja, lo sacó. El chat que organiza este cura, que él viene de una familia donde tiene un caso de un condenado por delito de lesa humanidad, que quiere que estén todos libres, cómo se fueron sumando a ese chat. Ahora, sumaron... A cualquiera nos puede haber pasado, que de repente vos te encontrás un día que ves tu teléfono y ves que te sumaron a un montón, te sumaron a un chat, donde después aparece un montón de gente borrándose. Pasó un poco con ese chat. Había gente que estuvo en ese chat que después no fue a la cárcel. Ahora, podrías... Digo, tiene mucha tela para cortar esta mujer, más allá de andar haciendo lo que está haciendo. Ahora digo, ¿qué capacidad...? La llegada de Guillermo Franco fue empezar a hacer política. Política en el más estricto sentido de la palabra. Tenés pocos diputados, tenés siete senadores, 37 diputados. Habló todavía más Lourdes Arrieta. Acabo de presentar una nota en la que abro mi propio bloque, mi propio monobloque. Decidí hacer mi propio monobloque justamente por estas razones. No puedo ser parte de un lugar donde realmente, primero que no me respetan y segundo no respetan la agenda del presidente. ¿Por qué fue hacer Ezeiza? Yo ya lo expliqué justamente. Fue una visita netamente institucional. Yo no me voy mando sola. Y acá todos se lavaron las manos, desde el presidente de la Cámara para abajo. Es increíble que hagan olas con esto. ¿Te puedo decir algo? El monobloque es de uno siempre. Suele pasar. Sí, el monobloque es de uno. Suele suceder. ¿Te puedo decir algo? Sí. Con mi experiencia. Yo sabés que fui cronista parlamentario durante 17 años, una cosa así. Yo sé dónde termina esto. ¿Dónde? En el kirchnerismo, de acá a la luna. ¿La ves a Arrieta en el kirchnerismo? Es que los monobloques, si hacemos un paneo de cómo evolucionan estas cosas, los monobloques siempre van hacia quien tiene que molestar. Entiendo. Son seducidos por el que tiene que hacer ruido, por el que tiene que molestar. En el momento empiezan a ofrecer cosas quien tiene que conseguir mayorías circunstanciales para molestar al oficialismo. Es lo que suele suceder. Entonces, vos estás monobloques, como que levantás la mano y dices, acá estoy solo, a ver. ¿Qué me ofrecen? ¿Qué me das? Claro. Está muy bien. Bueno, ¿algo más que tengamos que saber de esto? No, no, el pedido. ¿Viste la carta, no? Es divertidísimo. Y escribió. Te presenté una nota. Escriba, no sé si la tenemos. La nota es muy linda porque tiene como la lista del supermercado incluida. Ahí la está buscando nuestro productor. ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que pide? Viene con varios pedidos. O sea... Viene con pedidos porque ella arma el monobloque y dice, en primer lugar, quiero que me dejen la oficina hasta ahora, pide algo que es imposible y es, quiero que me dejen los lugares en las comisiones que tenía hasta ahora, ¿no? Y no, porque tenés participación por número. Vos por número, vos hay un bloque que distribuye a sus diputados de acuerdo a la participación que tiene en las comisiones. Mirá, acá lo tenés. Me dirijo como miembro honorable del Congreso, en mi carácter de diputada, efecto, poner conocimiento, decido, fuerzas del cielo, espacio liberal. Ahí está. Y además, fe. Fe. Artículo 55, te da, solicito. Número de contrato de bloque como sea necesario para su funcionamiento. No podés, no podés arrancar. Por eso te digo. Número de contrato... Ah, ya lo leí. Fe. Oficina en el Palacio del Congreso. En el Palacio. No quiero anexo. Porque ella tiene en el anexo y lo que está pidiendo, no, quiere otra en el Palacio. Esta es anexo. Esa es anexo, esa es la que tiene ahora. ¿Y quiere otra más? Y lo que quiere es en el Palacio. Mantener mi permanencia en las comisiones, no, porque no te da el número. Continuaré con mi desempeño en la banca número 162 de reciente. ¿Y qué? Es que eso es que sigue siendo diputada. Pero bueno, nada. Es así, y te asignan un número de banca y ya está. Sí, claro. Y ya está. Como parte del oficialismo. Ah, seguiré defendiendo mis valores, judeo, cristianos y liberales, acompañando al presidente de la Nación, licenciado Javier Caromí Leva. Ahora, concluyo informando que el bloque F será de color violeta. Yo no creí tener vida para estar leyendo esto. No, es raro. Buen día, Pancho, Cecilia y Emi. Concluyo informando que el bloque F será de color violeta. Te modifica por dentro de mí esto, ¿no? No, porque vos estás en el deporte. Vos estás con el... Ahí está. Identificado en la paleta con... ¿Qué es el pantone? Es el código, claro. Debe ser el color del pantone. Y sí. Sin otro particular, saludo cordialmente la licenciada. ¿Licenciada en qué es? No sé. ¿De Cecilia tenemos? Desconozco. Salvo que... ¿Eh? No, salvo que no conocía quién eras, porque nació en el 93. No tengo la formación de Arrieta, pero la buscamos enseguida. Te agradezco. No, a mí esto me tiene, ¿eh? Esto me modifica por... Lo de color violeta. Queda color violeta. Ahí encontrás la aplicación. Arrieta quedó color violeta. Sí, exactamente. Me ocurren un montón de cosas para decir. Pero no es porque si no le pongo un poco de onda... No. No sé qué decir. Bueno, ¿algo más? No, no, no. Me parece que tiene... Te insisto. Hablemos en tres, cuatro meses. No, no tengo entendimiento. Hoy, espera que me fijo, 28 de agosto 2024, el profesor Rabanal sostiene, ojo, que no vaya a virar hacia el kirchnerismo. Ya estuvo ahí, ¿eh? Llamá a Mendoza por teléfono y te van a contar. Que estuvo cerquita. Sí, sí. No, estuvo ahí. Estuvo ahí. Estuvo ahí. Placer verte. Por favor. Bueno. El otro lo mencionaba este Antonio Laje y fueron las declaraciones de Mariano Cuñolevro. No sé que en este programa yo he decidido no hacer editoriales. Hoy voy a transgredir esa norma, si vos me lo permitís, para hacer un pequeño comentario a partir de lo que a partir de lo que ayer el todavía ministro de Justicia dijo en el Congreso. Se acabó solo el género, solo el género, nosotros vamos por otros valores, nuestro valor es la familia, la familia es el centro de la sociedad y la educación. ¿Cuáles son los valores familiares, el amor, la unión, el trabajo, el estudio, la solidaridad, la igualdad ante la ley, la igualdad de trato, promover los símbolos patrióticos, los valores patrióticos, respetar y honrar a nuestros próceres. Esto resulta esencial para el bienestar de los individuos y la armonía y cohesión social. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales, que no se alinean con la biología. Sí. Son inventos subjetivos. Esto está en la Constitución, la Biblia, el Corán, la ciencia, la naturaleza del ser humano. Bueno, la verdad que se me ocurren un montón de cosas para decir. Y la primera es pedirte disculpas a vos. En este trabajo uno debe evitar la primera persona del singular todo lo más que pueda. Debe tratar de... A mí muchas veces me dicen, a mí no me importa con quién vos te acostás, yo no quiero... La verdad que tienen razón. Sucede que en el caso personal, como yo tengo una relación que está dentro de las minorías, siento a veces que tengo la responsabilidad de representar a mucha gente que no la pasa, no tiene la suerte de pasarla bien simplemente porque tiene una opción sexual distinta. Entonces quiero pedirte disculpas, porque voy a hacer alusión en primerísima persona del singular a algo que me compete y mucho. El señor ministro... ¿Sabes qué? Otro problema, fue compañero mío de trabajo. Yo hice dos años, si la memoria no me falla, animales sueltos en América, y él estaba ahí. Yo no digo soy amigo, tengo una relación de ninguna manera tan profunda como con Cecilia o con Pancho, pero era mi compañero de trabajo. Entonces es como... Yo no... Como anoche le dije lo que voy a decir ahora, me siento en la libertad de... A, pedirte disculpas, voy a hablar en primera persona del singular B, decir lo que siento. El ministro dice que las familias son solo aquellas que forman parte de la tradición biológica natural. Bueno, esta es mi familia, doctor Cuño Libarona. Acá, es medio vieja la foto, a las corridas se encuentra esto. Acá está Vera, que es mi jastra, que hoy tiene casi siete años. Está Virginia Laino, que es la mamá de Vera, una madraza de aquellas. Está mi esposo, que es Braulio, va guap, y estoy yo. Hay otra foto más en donde... En donde se ve esta... Él dice que no creen en la diversidad. Mira, mi familia tiene mucho de diversidad. Esta es la otra foto. Acá estamos los cuatro. Entre los tres, tarea superlativa de la mamá y el papá, y ahí aparece el padrastro, criamos a Vera. Vera, un día dijo, yo tengo dos familias. La familia chiquita y la familia grande. Esta es la familia chiquita. El papá, la mamá y el padrastro. Así nos decimos, yo la llevo al cole, y ella me dice, mi padrastro, y yo digo, hijastra, entra. Y después está la familia grande, la de los primos, los tíos, los cuñadas, qué sé yo. Yo tengo una familia, desde que me casé grande, pienso en mi cuñada, la doctora, Adriana Bauap, que es un sol de gente y que... Es mi familia. Entonces hay algo de biología en esta familia, pero mucho, mucho, ministro, mucho de diversidad. Honorable, respetable, amorosa, educada. ¿Pero usted dijo que somos educados? Respetamos valores. Nos queremos un montón. Entonces cuando yo escucho esto, trato de pensar por qué lo dice el doctor Mariano Cuñar y Barona. Ese averiguar con información. Me dijeron, está haciendo ruido con esto porque quiere correr el centro de la atención de los temas. Se mete diciendo que las familias que no respetan biológicamente la naturaleza que él dice conocer no son familia. Quiere hacer ruido, quiere desviar. Opción dos. Está con un pie afuera Mariano Cuñar y Barona. No le atienden casi el teléfono. Hace rato que le pasa esto. Me dice, está haciendo esto como para congraciarse con el presidente. Sobreactuando. Porque mi ley, con quien yo, sabes, es público, tengo disensos ideológicos, nunca se metió con el tema. O sea, la objeción de mi ley es no me gusta el matrimonio porque se mete el Estado adentro. Pero me lo dijo en una entrevista, si te querés casar con un elefante, casate con un elefante. Entonces digo, ¿sobreactúa para ver si puede guardar el puestito? Opción dos. Opción tres. Mariano Cuñar y Barona es un ignorante o es un mala leche. ¿Por qué digo que es ignorante? Si las familias son solo lo que la biología dice, ¿un hijo adoptado no es un hijo? Digo, no me meto ya con la cuestión gay, trans, ni siquiera. Digo, cuando vos adoptás un hijo, y yo he estado al lado de una adopción maravillosa, no hay biología, hay amor. Para Cuñar y Barona un hijo adoptivo no forma parte de la familia natural. Si sostiene esto, es burro. Lo digo con respeto, pero es burro. Y el otro lo dice, otra opción, no sé, insisto, o hace ruido para desviar, o quiere cuidar el puestito, es un burro, o tiene mala leche. Y se mete con algo bravo. Porque yo hoy puedo contar esto con una cierta vergüenza, utilizando un espacio que generosamente me da la nación más, y muy especialmente. Juan Cruz Ávila, que es el director general de esto, a quien hoy llamé, me dijo, decí lo que sientas que tenés que decir. Es un placer laburar con él. Digo, yo esto hoy lo puedo contar, puedo mostrar, esta es mi familia. Pero hay montones de pibes que la pasan horrible cuando cuentan su opción sexual. Montones de mujeres trans que están condenadas a la más absoluta lejanía de una vida digna, que sufren. La verdad, Mariano, no sé si tenés idea el dolor que le provocás a muchas... A mí no me provocás dolor, a mí me da pena escucharte. Siento pena por vos. Porque si lo hiciste para desviar la tensión de la actualidad, es de una pobreza. Si lo hiciste para congraciarte y conservar el puesto, es de un servilismo. Y si lo hiciste por burro, mala leche, me da pena. Entonces pido disculpas otra vez por este largo, esta larga locución. Lo hago en pos de decir que hay mucha gente que la pasa mal por declaraciones como la de este señor. Mal y no hay derecho. Yo defiendo la diversidad. El mundo es diverso. La sociedad es diversa. La sociedad es distinta, heterogénea, contradictoria. Lo que hay que hacer es... Digo, yo no me quiero... No quiero... Mariano, ¿estás diciendo vos eso? ¿En serio? Mirando tu trayectoria profesional. ¿En serio estás diciendo eso? ¿En serio? Dale. Dale. Entonces, si es por pobreza para desviar, por servilismo para conservar el poder, o por ignorancia o mala leche, quedan algunas opciones. Yo tengo siempre fe en la condición humana. Siempre. A, pedís disculpas incondicionales. Y le pedís disculpas a los que le están pasando mal, que sufren por lo que vos decís. Que les haces daño. B, renunciás. Tienes una actitud digna y te vas. Y C, a lo mejor podés hacer las tres cosas. Pedir disculpas, renunciar. Si crees por burro que esto no es una familia, informate. Yo estoy orgulloso de mi familia. Muchos estamos orgullosos de nuestras familias que construimos desde la diversidad. Y al que no se la banque, me da pena. Cuatro temas centrales en la jornada de hoy para que compartamos...